Y cuando yo me muera Y quiero que me pase Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasamos Seguido, vente, Macarabana, suena y dice Y cuando yo me muera Y cuando yo me muera Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasamos Y cuando yo me muera Y cuando yo me muera Pasando por la música Me muera Y cuando yo me muera Y cuando yo me muera Y si escucha música No dice el pueblo Y si quiero un trago más Si es el pueblo que está en su mano Quiero que mi gente se brinde y se volví Y el carabando atrás de mí Y si es el soltado Mi viva carabana Y yo quiero disfrutar Como si estudiaba río Con amigos y familiares ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!